Yo creo que estoy jugando en el fútbol ¿Y qué? ¿André? Está de... ...de vida Yo no saqué en la que van a apuestar ...porque... ...me lo revisa en el top 5 El punto Miren a quién gana Miren a quién está ganando el punto ¡Guay! Ha sido brutal Estaré en casa cuando hayas terminado Te veo allí ¿El sin pasar no ves? ¿En 17? Oh... ...la 3.5 ¿Dónde estás tú? Oh, pero... ¿Dónde estás callando? ¿Dónde estás callando? ¿Dónde está el E3? Puta... ¿Dónde está el E3? ¿Ese era el de él o no? Sí, era el E3 Sí, sí, era el E3 De haber pasado ya El E3 El E3 El E3 y..... Revisate el... Revisate el... El Top A eh... Gracias Lord No... No... Me digas que es la... Y... Qué timing Estoy bien Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños 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 ¿Qué hacemos? Estamos en la B ¿Tiene como acá? ¡Me estáis jugando! ¿Cómo te dirías a...? Ahí no he adelantado a medio No tenía nada ¡Primero! ¡Oh, qué par! Adelantaron, están adelantando 2 ¿Quién es número 3? Va junto a Organic y Top 5 junto ¡Alan! 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 Oye, si Funky 6 premios, nadie lo vio a lo que escribe en el chat ¿Y qué puso? ¡Se mataron a nadie! El Crocs tiene 1 millón ¡Oh, mira mis kills! 33 mil Literalmente había aportado 250 y los perdí Yo decidí, yo decidí matar ¿Estáis jugando? Sí, lo voy a ir a buscar mañana a mi pega Organic. ¡Ah, me caccio! ¡Hermoculeado! ¿Cómo me cacqué así? ¡Oh, qué par! Ventana a la izquierda No, no, no puedes decirle que tienes un gran secreto y no puedo callarte, tío Lo siento, Tina, esta información tiene un precio y tú no quieres pagarlo ¿Qué más? ¡Vale, bien, bien! Te reprogramaré la centralita, ¿vale? ¡Pero júntamelo! ¡Vamos! La gastería, pero me voy a dar de cagar la garganta Un colega mío andaba por el diner y vio a Travis y a Nakai-san Adelanto, ¿eh? ¿Qué juegas tú, muchacho? Si me estás mintiendo, te juro, te lo juro ¡Eh! Está bueno el timing Nakai-san ¿Qué es lo más? Cómo te vas a dar de cagar la garganta La articulación, ¿eh? Yo soy doctor corn, ¿elhlí? Te voy a dar de cagar la pag portas Ceo es un botón cosaucho.